Y vamos con este Tylon Flame, este se está curando, están dos, vamos a meter siete, que también me da puntitos, vamos a por estos, pajarracos, bichejos, perdón, vamos para allá, bueno, acumulamos aquí el Ceraora, bien, está escapando bien, tengo que coger más las hierbas para escaparme cuando me ataca, vamos a hacernos este, se lo vamos a quitar al Ceraora, que está ahí entretenidito, en la parte central, y nos va a dar puntitos buenos, vale, vamos a coger Flame Charge, y ahora tengo que ir a curarme, ya tiene Greninja, ya tienes a Greninja, tío, me pareció ver a Greninja, ah, no, 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 todavía no es Greninja, a ver, tenemos a Ceraora y a Snorlax aquí arriba, no sé por qué tenemos a Ceraora y a Snorlax aquí arriba, pero oye, un apoyito, este se va para casa, no, no, ¿por qué no tengo...? Ya tiene a Tylon Flame, tío, ¿cómo ha farmeado este en el centro ahí...? Que ya tiene a Tylon Flame, ya he muerto dos veces, me la está jugando ahí... Veteó 29, su Tylon Flame, vamos a ver... Vale, muerto, y cogemos vuelo. Vale, me lo ha quitado aquí. ¿Me lo hago? ¿Me lo hago? ¿Me lo hago? ¿Me lo hago? No, quería darle a vuelo, quería darle a vuelo, quería darle a vuelo que lo iba a tener ya, no ha podido ser. Eh, nos hemos cargado ahí y tal, hemos hecho, pero yo creo que me robó el Venusur, o el Ibisur, me robó ahí dos, eh. Tienen los dos, voy a por el Greninja. ¡Increíble, tío! Es que son tres contra uno, casi puede haber ido por el Greninja. Vamos a... Vienen el Snorlax a ayudarnos. Es nivel 10, tío, es nivel 10, y aún encima falla el vuelo, pues... Apaga y vámonos, estoy haciendo el Canelo, tío. ¿Remontamos esto con...? No hay manera de remontar esto. Me lo ha robado, ¿no? Sí. Asistencia. Estupendo. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco me está dando, eh! No estoy matando ni uno, todo asistencias. Me lo hago yo al Rotom, me lo hago yo al Rotom. Vale. No puedo. Me voy a la casita, nos curamos, y vamos allí otra vez. Pero ahora hay Tylon Flame aquí, eh. No me fastidies, que he fallado otra vez el vuelo con el Tylon Flame. Me cago en la mar, danger. Joder, arriba están a tope. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se ocecó. Se ocecó. Se ocecó. Se ocecó en meter este... No, 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 retirada. Retirada, que aquí se vienen los refuerzos. Me lo hago. Me da igual. Los voy a meter, aunque en 30 segundos tengamos el x2, lo voy a meter antes de que sea demasiado tarde. Cogemos esto. Matamos aquí al este. Vale. Muertos. Ya tenemos 50, eh. Su Tylon Flame nos está metiendo. No voy a ir para atrás solo para esto. Muchos van a por Zapdos. Yo voy a meter estos 100 que tengo, a ver si es posible. Metidas 100. Vamos a farmear esto, a ver si viene algún compañero más al ataque. Meto estas 30. Vale. 44 más. No lo he pillado. No lo he pillado. Uff, ahí escapé De improviso 12 segundos No me da, ¿no? Tenía que haber ido atrás a defender Que ellos no me tiesen Time's up 500 Vale, 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 vale ¿Cómo remontar una partida En el por dos? Sin duda Una partida un poco decepcionante al principio Luego tomamos la buena decisión De cambiarnos He sido el MVP Así que nada, pero que nada mal Y muy buen Tylon Flame Al final de todo No me puedo quejar Que tenemos ahí un MVP Y poco más, poco más Más victoria Y ya está Remontada en el minuto En el por dos